Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, verás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a creer. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Yo tengo trono y reina, ni nadie que me confesa, pero sigo siendo el rey. No, 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 no. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono y reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yeah, that's the first time they've ever seen him. y se piensa